Música Nuestro barrio Reinaldo Espinosa fue fundado en 1946 por el ilustre botánico de la provincia de Lor de Saruma, el doctor Reinaldo Espinosa. Luego los procesos han ido un poco variando y entonces nuestro barrio a nivel internacional se lo conoce como el barrio Loja, porque estamos inscritos dentro de lo que se llama el índice herbarioro. Nosotros como tal tenemos 50 mil especímenes botánicos que están catalogados, digamos que están ingresados ya en una base de datos, con unos 10 mil aparte que se sumarían entonces los 60 mil que están en este proceso, en este proceso de que se facilita para que vengan investigadores. A nivel de país actualmente somos el tercer herbario en cuanto a tamaño, que está funcionando, que funciona, que hacemos investigación y que prestamos las facilidades para que investigadores de todas partes del mundo puedan llegar. Me llamo Gregory Plunkett del Jardín Botánico de Nueva York y estoy aquí con mis colegas del Missouri Botanical Garden, el doctor Pete Lowry y la doctora Marcela Mora. Venimos acá como parte de un proyecto que tenemos en donde estamos estudiando una familia, la familia Araliace, y dentro de esa familia estamos trabajando en un género que tradicionalmente se ha llamado el género cheflera. Específicamente este herbario lo hemos venido a visitar porque tiene colecciones que no existen en ningún otro lugar del mundo, ni en Estados Unidos, ni en Quito, pero están presentes acá. Una de las razones por las que estamos acá es para identificar y nombrar los especímenes y las especies para que otras personas puedan identificarlas y las puedan conservar. Otra de las razones por las que nosotros estamos acá es porque estamos impartiendo un curso de botánica tropical que incluye estudiantes de Estados Unidos, de Ecuador y de otros países andinos. Al tener este espectáculo acá en el sur del ecuador biológico, los botánicos, los biólogos, los científicos de todo el mundo que vienen al Ecuador, de hecho ya a un país megadiverso, buscan una zona también más megadiversa y esa la encuentran en Loja. Entonces en sus agendas casi siempre está pasar por Loja. Encuentran nuevas especies, encuentran posibles nuevos registros, Entonces es una dinámica muy importante que tiene nuestro herbario de la Universidad Nacional de Loja para facilitar ese tipo de estudios. Nuestro mensaje para los ecuatorianos, especialmente los estudiantes, es que aprecien lo que tienen porque realmente es un país muy diverso. En los últimos tiempos hemos avanzado, hemos aportado con algún granito de arena para la ciencia en Ecuador. Es el descubrimiento de la especie nueva que justamente lleva el nombre de Loja, que se llama la Tilansia luxensis. También están aquí estos investigadores del estudio de Botánica Algarme, que posiblemente hayan nuevas cinco especies de un género de Sheffler, que es una de las familias araliasias, familia del Pumamaki. Entonces todos esos movimientos científicos son muy importantes y nosotros como Universidad de Loja de alguna manera colaboramos con nuestros científicos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!